Se tiró pa' la 40 buscando un clandestino Con la mala en la cola y con la perra engancha Un peñón de moli y carga ve en los bolsillos Prendí un taco de maris y una empezó a fumar Y después de dos patas le dio la parida Se le encaramó el mono y no quiere bajar Una nota pa' los melocos no dicen na' Na 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 Que ya que, que ya que moriré 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 Un tonetino de pingota a todos los bloques calentón La ñañí con la chiba y el ñoñí con el tablón Tigger y Pariguayo, policía y el host y actor Vendiendo pastillita y maría en el callejón Baja a la favela pa' que siente el calentón Doña oña haciendo mueca la doña prendiendo un blón No te la des de tigre, te abobe un palomón Aquí no se vive tigre, bienvenido al fogón Que ya que, que ya que moriré 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 Después de dos patas le dio la parida Se le encaramó el mono y no quiere bajar Una nota pa' los melocos no dicen na' Na 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 Que ya que, que ya que moriré 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 De película se vive aquí si sobran los caquillos Los monos haciendo sus transas frenaron pa'l clandestino Un cilindraje de pingota todo el mundo asotó el pachino Modo zombi y el de te ubicando en el calle Soltando pepaso salieron con el cañón Se almó el corredero y el fumando ese otro blon La nota de pingota no se puede ni mope Pero la mente le dice que lo enrole otra vez Se tiró pa' la fori buscando un clandestino Con la mala en la cola y con la perra engancha Peñón de moli y carga ven los bolsillos Prende un taco de marido y un beso a fuma Después de dos patas le dio la parida Se le encaramó el mono y no quiere bajar Una nota pa' los melocos no dicen na' Na 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 Que ya que moriré 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 Ahora mismo es que mañana ni pasado Despúralo Si no son real despachalo Pa' pataiga el matón de matones OG Detrúyelo Imperio Records